Bienvenido al inframundo de los feos. Hey Federico, ¿cómo estás? Como dice el título del vídeo, no, no has caído en un clickbait, es cierto, y cuando digo hace poco me refiero a uno o dos días atrás, porque se trata de lo que es, bueno alguna especie de bug, no es bug pero es como una trampita que hizo el juego global, porque mejor veámoslo, sin más que decir, vamos a meterle. Bien, entonces a lo que viniste Federico. Bien, sabrás que en este momento el banner es ella. Ah, bueno, mientras voy a hablar porque para que este vídeo no sea tan pues cortito, de unos cinco minutos nada más, sabrás bien que Seiya pues ha sido puesta aquí, ¿por qué? Por una razón, que la podía poner por acá en la pantalla, porque está en el Facebook y no que mi Facebook está acá y no acá. Pues más que nada lo dejaré ahí para explicarle por qué se puso a Seiya Divino en lugar de a Poseidon, porque estamos en la saga pues de Poseidon aquí, no en la saga de Hades. También porque sacaron a Shion, porque sacaron a Doko, que también son de la saga de Hades, no de Poseidon. Y pues algunas otras cosas que ha dicho lo que es el señor de GT Arcade, que ya las voy a comentar cuando ponga las imágenes por acá, ¿bien? Ahora sí, sin más que decir, empezamos con el truquito. ¿Cómo puedes jugar con Radamantis y con Poseidon? Así es, como lo has escuchado amiguito. Si bien es cierto, esos Federicos todavía no están en el juego, hay una forma de cómo los puedes probar para que veas qué hacen y pues si tienes la mega suerte de sacar a Poseidon y por qué no, si sacas también a Radamantis, que spoiler alert, va a ser el banner de este miércoles. Pues sí, así es, para que veas una combinación posible si tienes a Seiya, a Radamantis y con suerte a Poseidon. Vamos, por ejemplo, tú miras dónde lo buscas, vas a Códice, le das a Códice de Caballeros y le busca donde dice Comment, comentario. Bien, estás en esa parte donde la gente pues pone su review del caballero como lo tiene, ¿no? su opinión de él, pero eso no importa, lo que importa es aquí, arriba, guía. Bien, y como ves, tan 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 tan, está un equipo donde pues te recomiendan a usar Seiya con quienes puedes combinarlo, en el futuro es obviamente. Bien, por ejemplo, acá ya está el equipo formado y bien, como están viendo aquí, está así es, el señor Julián, Julián y el señor Radamantis. Así es, el tipo que se quería mucho para los tres santos de oro, Milo, Mu y Ayoria. A ver, bueno, como dije, por ejemplo, Kiki, no basta nada y no pega, entonces ahí tienes un mono. Bueno, siempre y cuando acá fuese el revés. Acá está mal, digamos, la combinación, o sea, no la combinación, el orden, porque el primerito de todos debería ir el Seiya Divino, porque él, una vez que está arriba, pues, si va Kiki, que no gasta nada, haría pues que Seiya pegue un poco más de lo que ya hace. Vámonos al cielo, a ver. Pegasus, Shuriken, algo así, ¿no? Ya, por ejemplo, pire nuevamente, Luna, recuerda que gasta uno y no pega, entonces ahí tienes un mono intermedio. Vamos. Por ejemplo, ahora vamos a dar el turno a... no sé, a Radamantis, a ver. No, primero vamos a darle el turno a Julián, a Poseidón. Bien, está viendo que pegó. Acuérdate de número, ¿ok? Acá es lo que me intriga, porque Poseidón, en esa idea que lo vi, ninguno de sus ataques gasta energía. Ninguno. O sea, este tipo, pues, vamos a intentar leer lo que dicen las skills, porque me pareció un poco confuso. Mira, por ejemplo, tú haces combinaciones acá, ¿ve? Ah, es como combinación. A ver, ¿y cómo lo sacas? ¿No lo puedes sacar? A ver. Saben, aquí me recuerda a Federico, amigos. No sé si tú eres de mis tiempos, pero me recuerda al tipo de... Invocar, de Dota. ¿No? Recuerda que Invocar tenía tres bolitas, la Q, la W y la E. No me acuerdo las terminaciones. Ah, no me acuerdo las iniciales, pero algo sí. Tú me comprendes. Bien, entonces acá, por lo que vea, ¿no? Depende de la combinación, vas a gastar lo que es una cantidad. Mire, por ejemplo, a ver, vamos a parar el último. Este, por ejemplo, por lo que vea, no gasta nada. A ver, tres de ti. Ah, no gasta nada, ¿ok? A ver, tú nuevamente. Ya, por lo que veo, cuando gastas de un solo tipo, no gasta nada, pero si combinas este, este y este, si te cuesta tres, pasivo. Inflija un 230% de daño cósmico a todos los enemigos. Coloca al objetivo principal una marca de Marea, el otro, ¿no? Y otorga a todos tus caballeros los poderes absorbidos. Los poderes otorgados no pueden exceder la cantidad de poder que absorbió Poseidon. Me recuerda a un Daedalus, pero en super, super drogas. A ver, otra combinación, si es que varía o es lo mismo, a ver. Tú, tú, tú. ¿Qué haces? Ah, no, sí cambia. Poder de las Mareas. Inflige un 150% de daño cósmico a un enemigo. Y aplica marca de Marea a lo adjetivo. Permanentemente, pero puede purificarse. ¿Y qué hará la marca de Marea? No lo sé. A ver, pero vamos al segundo, que es la ventisca, parece, a ver. Tú, tú, tú. A ver. Poder del hielo. Inflige un 150% de daño cósmico y aplica una marca de hielo a lo adjetivo. Permanentemente, pero puede purificarse. ¿Ok? Y acá supongo que es la marca de electricidad, ¿no? O rayo. Poder del trueno, así es. Trueno, papá. Inflige un 150% de daño cósmico a un enemigo y aplica una marca de trueno a lo adjetivo. Permanentemente, pero puede purificarse. ¿Ok? Ahora el tema aquí es si combinas. A ver, 1, 2, 3. Cambia. Ok. A ver. Tú, tú, tú. Cambia. Hay combinaciones entonces. A ver, este de acá. Porque puse dos hielos, uno de trueno. A ver. Semilla del cristal de hielo. A ver, otra combinación. Nube de tormenta ventisca. Otra combinación. Vórtice de las mareas. Poder del trueno, rayo divisor. Armadura de cristal de hielo. Y me parece que vi todos los poderes de Poseidón, así que pues si me falta uno, discúlmeme. Pero recuerden que acá Poseidón, armamos y con el ataque más simple que es el acá. O sea, uno por uno. Ok. Tiene una marca de agua, como lo está viendo. Pero me pregunto. Ah, y acá también tiene como un escudito. A ver. Reflejo de daño objetivo aumentado. Ah, es un reflex. Como un licoris. Y llegamos a la parte de Radamantis. Vamos a chequear. Él afortunadamente no tiene pues este... Combinaciones, ¿no? Y es más simple. Pero tampoco gasta energía, amigos. Así que, bueno, bien ahí. Bien ahí con el cornú este, con el cachudo. A ver, ataque básico. Como sabes, siempre es básico, ¿no? Solamente es un golpe nada más. Me cago. Son tres golpes. Lo que inflige un 55% de daño físico a la vez. 165% de daño. No está bien. A ver, la segunda. Vigilancia definitiva. Vigilancia definitiva. ¿Y dónde está la gran caución? Cargas hasta durante dos rondas en la que te mantienes en tu sitio y consumes tu ronda de acción actual para liberar tres olas de alerta. ¿Ok? Cada ola inflige un 110% de daño físico, que es físico, a un enemigo al azar. Si estás bajo control, las olas de alerta se liberan la próxima vez que actúas. Ok, a ver, chequemos. ¡Oh! Pero fue todo tan rápido que no vi nada. Y ahí tiene como unos símbolos de alas. A ver, a ver. Marca de acumulación alas llameantes de Radamantis. Es para aquí. Ah, pensé que era de costo de energías, ya. Siguiente, miren, acá otra vez. Kiki hace... No gasta energías y a la vez no pega. Así es. A ver, vamos a darle nuevamente el turno a Poseidón. A ver, vamos a ver otra marca. Esta vez el aquí. Hielito, a ver, ¿qué hace? Hielito. Ah, te da una marca hielo, ¿no? Y también te pone qué cosa, a ver. Aumenta la probabilidad de infligir estado. Te metes un propio buff a ti. Qué curioso. Y por último hasta de aquí, a ver. ¿Qué hace, a ver? La marca del trueno. Así es, a ver qué saca. Aumenta el daño infligido. Poseidón está como loquita, amigos. No hacemos nada con esto. A ver, ¿qué hace? Ah, me olvidé de los pasivos de Radamantis. Alas flameantes. Cada vez que un compañero conecta un golpe crítico, por ejemplo, Yuzuriha, las alas de dragón ganan una carga. Ajá, y mira, tiene una carga de cuatro. Los críticos continuos otorgan una carga extra. Cada par de alas de dragón quema ferozmente al llegar a tres cargas, ¿ok? Cuando Radamantis invoca vigilancia definitiva. Esa es la K, ¿verdad? Sí. Cada par de alas de dragón ardientes tiene una probabilidad del 50% de generar tres olas de alerta. ¿Ya? Cuando los cuatro pares de las alas se están ardiendo, entras al estado de las alas llameantes y genera 12 olas de alerta adicional a la miércoles. Cada miembro del equipo puede cargar y sumar cargas extra hasta un total de tres veces por ronda. Uh, qué loquito. Y por último, al pasivo. Y, ¿dónde está la gran caución? ¡Gran! ¡CAUCIÓN! Porque así es traducido en latino, ¿verdad? Bueno, en inglés era Great Caution, pero en español es Gran Caution. Pero en español era, pues, Gran Caution. ¿No está? ¿Se olvidaron? Rugido de oscuridad. Al lanzar vigilancia definitiva, hay una probabilidad del 100% Bueno, técnicamente ya no es una probabilidad, ¿no? Ya es una certeza. De liberar energía sin la necesidad de cargarla. Ok, a ver nuevamente. A ver, ¿esto es para ti o solamente para enemigo? No, enemigo nada más. A ver, otra vez. Y su vario multihizo me parece, ¿no? Es que el problema es que su animación es bastante rápida. A ver, se llévate nuevamente. A ver, vamos a combinar un superataque, a ver, con Poseidon. Ah, este sí gasta tres, ¿ves? Gasta la ola. A ver. Uh. ¿Qué demonio fue eso, amigos? Fue un montón de letras por todos lados. Mira, tiene el rayo, tiene... Ah, acá tiene las tres marcas juntas, ¿no? El hielo, el agua y el trueno. Y acá aparte tienes un montón de bujos, amigos. Ah, wow. A ver, otra combinación, a ver. Esto gasta, sí. A ver, ¿qué es esta de aquí? Semilla. A ver, vamos a ver la semilla. ¿Qué es la semilla? Ah, es para ti. Ok, a ver. Ahí tienes, supongo que está la semilla ahí, ¿no? Ajá. Gran caución. Y pega como loco, nada más. A ver, otra vez, Kiki. Pégase ella. Y a ver, tú. Quiere ver tu combinación, amigo. A ver. Este, este, este. Esto no gasta nada. ¿Qué era? Ah, me olvidé de esta técnica. Ve, caracola de las mareas. No, me olvidé. Invoca una caracola de espíritu marino. La caracola me recuerda a voz de esponja. ¡Oh, la caracola mágica! Que hereda un 60% de los peces de Poseidón. La caracola se adhiere a un enemigo al azar cuando Poseidón inicia su acción. Si este enemigo realiza una acción que inflige daño, ¿la caracola le inflige 270% de daño cósmico? ¡Wow! Se priorizan los enemigos con una marca de marea. Poseidón puede controlar solo una caracola a la vez. Si la caracola es destruida, Poseidón recibe un 170% de daño cósmico. Ah, todo es un arma de doble filo acá. A ver. Caracola mágica, ven a mí. ¿Y eso es su caracola? Eso parece un sirenón. ¿Y eso es su caracola? Eso parece un chico per se, va bien. En fin, a ver. Otra combinación, a ver. Pero es una unidad invocada, eh. A ver. El aquí. Este me parece que es el trueno, ¿verdad? Ah, no fue como un torbellino. ¡Oh, qué loco! Y miren esa cosa ahí. ¿Qué cosa es esa mano que está ahí? No entiendo. Acá. Este es el trueno, ¿no? ¿Cuán, cuán, cuán? A ver. Así es. A ver, vórtices de las mareas. ¿Qué cosa hacían? A este de acá para proteger a alguien. A ver. ¿Qué hizo vórtices de las mareas? Mira, ¿qué es eso? Ah, esa mano que puse ahí. ¿Cuál es tu voluntad? Dice, a ver. Acá puede ver, por ejemplo, a todos los poderes de Poseidón. Uno por uno. A ver si se me pasó alguno. No, a todos. Así es. ¿Y lo congeló? Es un Camus y Hyoga y un Isaac en drogas. Ay, amiguitos. En fin. Sería todo. Yo me despido. Este video va a ser más corto, obviamente, porque llevo como 25 minutos grabando. Y nada más. Por favor, suscríbete, coméntame, dame like. Y nada más. Y por supuesto, salúdame a tu mamacita. ¿Y si no?